Bueno, Vuelve, ¿cómo estás? Buen día, mi nombre es Delfina, soy de Pinamar, provincia de Buenos Aires, la costa. Tengo 24 años y el día sábado tenían que pagarme mi sueldo por un inconveniente, se transfirió la cuenta de otra persona que vive allá en el Chaco, en Machagay, y estuve desesperada tratando de comunicarme con gente conocida, ya no tengo, pero bueno, hice lo que pude. Un par de medios de comunicación me pasaron muchos contactos de otros como para hacer una cadena, a ver si esta señora aparecía. Di con el contacto del comisario Nicolás, Dilof, si no me equivoco. Nos contactamos hoy lunes, me dijo que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para poder ayudarme, y dicho y hecho, junto al cabo Lucas Fernández. Pudieron recuperar mi dinero, ya lo tengo conmigo, y nada, este es un audio, porque estoy trabajando en este momento, no puedo hablar, pero es un audio para agradecerles enormemente por ese excelentísimo trabajo, no nos conocemos, no vivimos en el mismo lugar, y así todo a kilómetros hicieron un trabajo increíble. Así que les agradezco de todo, de todo, de todo corazón, y sepan que están muy bien cuidados. Muchísimas gracias, que tengan buen día.